Sara Uribe sorprendió a su hijo Jacobo al obsequiarle una gran fiesta con temática de Jurassic Park para festejar su cumpleaños número 3 en compañía de sus familiares y amigos. En varios vídeos publicados por la presentadora en sus redes sociales se puede ver lo emocionado que se encontraba el niño en medio de este gran mundo de fantasía llevado a cabo en una casa del campo ubicada en Llano Grande de Antioquia. De acuerdo con la ganadora de protagonista de nuestra tele 2012 su hijo ama a los dinosaurios y para ella fue un gran sueño celebrar su vida de esta manera. Además aclaró que ella pagó por todos los detalles presentes en la fiesta como la animación, decoración, torta, bebidas, comida y entre otros. Asimismo sus seguidores la felicitaron por su dedicación como madre de Jacobo, fruto de su relación con Freddy Guarín. Por los hijos las fiestas que sean, los sueños que quieran, los momentos que se queden en la mente y en el corazón. Nosotras las madres damos todo por nuestro hijo. Para mí la mejor madre del mundo. Feliz cumple para el gran Jacobo. Eres una excelente mamá. Fueron algunos de tantos mensajes que recibió Sara Uribe en sus redes sociales. Las grabaciones de esta fiesta fueron rescatadas de las historias de Instagram de la presentadora y se muestran a continuación. Rec sluvieron los 250 de las historias de Instagram de la presentadora y se muestran a la retirada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.